Cuando tú le dedicas lo que traes entre manos todo el tiempo que necesitas y sin mirar el reloj, eso lleva implícito que le estás poniendo cariño. Las cosas saben diferente, saben mucho mejor. ¿Qué estás creando? Se me está ocurriendo, voy a hacer esto de aquí y lo voy a coger de aquí. O viajar por todo el mundo, viajando por todo el mundo buscando siempre los mejores ingredientes. Lo fuerte nuestro es la Navidad y ahora, lógicamente, llevamos ya unos años que estamos diversificando para hacer productos durante todo el año. Nosotros podemos hacer aproximadamente unos 70.000 kilos, solamente. Tenemos un horno de leña que es el cuello de botella y lo que hace el horno de leña es lo que hay, no podemos hacer más. Si esto lo pusiésemos más grande, pues no dudo que se nos iría de las manos. Nosotros cada año se nos queda mucha gente sin poder atender, es verdad. Particularmente, a mí me sorprende que venga gente, por ejemplo, de Madrid y del sitio más lejano que hayan venido expresamente de Bilbao. El chocolate, como tal, fue el gran salto que tuvimos que dar, de lo que nos sentimos quizás un poco más orgullosos, el esfuerzo mayor que hubo que hacer. El resultado es 30 años de una pasión por el coleccionismo de chocolate, que es tu medio de vida y al cual le has dedicado toda la pasión. Y entonces vas recogiendo piezas, esa historia de esas piezas, para que las conozcan a la gente. Entonces, la difusión de esa historia de chocolate es lo que realmente se pretende y es con lo que disfrutamos nosotros. Ahora vamos viajando por todo el mundo, pero buscando piezas. Que no hagan contigo, con tu manera de llevar las cosas, que no hagan lo que tú quieras, que en definitiva la rienda del caballo la lleves tú, que es lo que yo digo. Que el caballo no se te desboque, que no vaya el caballo por libre. Que el caballo no se te desboque, que no vaya el caballo por libre.